En San Jacinto Bolívar fue llevado a cabo el cuarto taller Construyendo País. El presidente Duque hizo anuncios en cuanto a la seguridad y la reactivación económica. El presidente Iván Duque escuchó a más de 25 líderes sociales, delegando a sus ministros para resolver las inquietudes de cada uno de ellos. San Jacinto no tiene alcantarillado, pero está el proyecto que lo está liderando nuestro gobernador de Bolívar, están haciendo los diseños. El mandatario también se refirió a la consulta anticorrupción que se llevará a cabo mañana. Todos los colombianos tenemos que unirnos en esa lucha contra la corrupción. En materia de seguridad, anunció que se seguirán fortaleciendo las estrategias contra la delincuencia. Vamos a dar la autorización a la Policía Nacional para poder confiscar cualquier dosis que se encuentre en las calles de Colombia. Frente al tema de reactivación económica, es el presidente quien tiene la decisión final, pues él pretende cumplir su palabra al país con una reforma progresiva y equitativa. ¡Gracias! ¡Gracias!